José Luis Jiménez fue atacado a tiros por desconocidos, que luego de herirle, lo despojaron del dinero y un motor Cripton, dejándolo tirado frente a la zona franca de Salcedo con tres balazos en el pecho. El hecho tuvo lugar el pasado sábado 6 de los Corrientes, en horas de la noche, cuando Jiménez se dirigía a Villatapia, donde residía. Antes de morir, el comerciante narró cómo fue herido por los delincuentes. Ah, ok. ¿Y cómo fue? ¿Qué fue el petróleo? El de la cheta. ¿Eso son balazos? ¿Dónde? ¿Qué sí te hubo dijiste qué son? ¿Alguna franca? ¿Cuál es el nombre tuyo? José Luis Jiménez. ¿Y qué te llevaron? La pistola, mi pertenencia, con papel remoto. Ella pasó, pegué. Ella la pistola, y no era. ¿Cuánto te llevaron? Buscarte un semino. ¿Un semino? ¿A qué hora fue su papá? ¿A las doce? ¿De la noche? ¿El sábado? ¿De dónde viene? Y mire, ella está pasando bien. Sí, la familia está. ¿Contáte, si la juntas, la arreglan allí? ¿Está pasando bien? ¿Qué tal si es ahora por acá, hermano? Si se puede salir. Vamos a jugarlo, ¿eh? Andamos, ya está. Oh, bienvenido, regresado. NTN, Pedro Fernández.